Ya estamos en comunicación con Marcelo Herbón, él es integrante de APSET, Agrupación de Proveedores de Servicios para Eventos de Tandil. Marcelo, bienvenido a Informadísimas. André y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? André, audiencia, ¿cómo les va? Hola, muy bien. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, Marcelo, contanos las últimas novedades en lo que tiene que ver en referencia a eventos. Bien, en eventos lo que digamos ahora a partir de ayer empezó a hacerse lo mismo que estaba antes en enero, febrero, marzo. La ordenanza, o sea, como que estaba suspendida en ese momento, digamos, nunca derogó y ahora, bueno, es como que se habilitó nuevamente poder hacer los eventos con capacidades hasta 80 personas, hasta las 12 de la noche, sin baile, obviamente. Lo mismo, eso se permitió. Nosotros tuvimos una reunión, bueno, con Terucci y Juan Pisani, y la idea, bueno, obviamente es una larga reunioncita, que digamos, se habló todo, se trató de plasmar todas las necesidades en nuestro sector, ya que hacemos hincapié en que nos nombre un sector económico que en este momento no esté funcionando, solo eventos es el sector económico que estaba prohibido funcionar, y hay muchos eventos que se pueden, o sea, empresariales o empezar a hacer, que realmente creemos que están sobradamente dadas las condiciones como para poder dar. Entonces ya no se puede como aguantar más. Entonces, básicamente, fuimos a pedir eso, ya estaba preparado que se iba a dejar, digamos, a activar nuevamente el funcionamiento de eventos como estaba dado en, reitero, ahí en enero, febrero, marzo, en ese momento, ¿no es cierto?, que después en abril se cortó. Y bueno, la inquietud es más que nada fue tratar de ampliar un poquito la capacidad, ¿no?, que sea de más personas, 50% el aforo, 50% o 70% con vacunados, era lo que estábamos tratando de acordar. Sí, como tienen los restaurantes, Marcelo. Claro, porque caemos en la misma de siempre, es como que ya lo probamos el sistema, no tuvimos contagio, hubo un montón de eventos que se pudieron hacer y llevar a cabo con ese formato, y hoy por hoy es como que, bueno, nos autorizan eso, pero seguimos en una desventaja grande en ese sentido, y ampliar un poquito el horario, que sea hasta las 2 de la mañana, porque yo, de hecho, hemos estado en eventos, que pasa que llega a las 12 de la noche, es como que hay que prender las luces, y bueno, muchachos, es como que tenés un invitado en tu casa y decís, bueno, me quiero ir a dormir, es medio... La idea era tratar de ser un poco más amigable con el evento para ofrecerle al cliente algo más completo en ese sentido. Más allá de que estemos agradecidos... Perdón, Marcelo, pero igualmente desde provincia y municipio, bueno, también pasa esto, ¿no?, hasta que no esté el decreto, hasta hoy tampoco se sabe simplemente esto, ustedes pidieron poder circular o poder tener el evento hasta las 2 de la mañana, pero hoy tampoco está claro si está libre la circulación. No, es correcto, o sea, eso es la respuesta que tuvimos, que no se puede circular en la fase que estamos después de las 2 de la noche. Entonces, es como que es así. Pero bueno, en el caso de Mar del Plata, absolutamente todos los bares... Perdón, Marcelo, pero si vas al cine, la película te termina a la 1 de la mañana y salís a esa hora. Y bueno, por eso que no es del todo tan derecha a veces la vara y es complejo, pero pasa esas cosas, es cierto, eso no es un detalle menor, pero... Claro, lo que no me queda claro, perdón, es si hay mayores restricciones acá en el distrito que es la apertura que ha realizado la provincia. En realidad, nosotros también, fue parte del planteo porque acá se anunció cuando estuvo Magario, anunció la parte de eventos, después los anuncios que, no sé, miran las noticias a nivel nacional y anuncia como que ya empiezan los festivales, eventos y empiezan a activar todo eso, pero por otro lado, sigue estando prohibida la realización de eventos, es como que hay una especie ahí de blanco y negro que no está muy claro. Sí, y cada vez que hacen un anuncio desde provincia de Nación confunden más, porque hoy todos los prestadores de servicios y eventos, todos confundidos, por un lado se dice una cosa, por otro lado se dice otra. Vamos a la realidad del hoy, Marcelo, ¿qué es lo que está habilitado? Por lo menos desde aquí, desde el municipio, para la ciudad de Tandil, ¿qué es lo que hoy se puede hacer desde el sector? Hoy lo que rige es, o sea, en salones hasta, digamos, 80 personas, dependiendo de los metros cuadrados, una persona cada cada cuatro metros es, cada cuatro, correcto, y bueno, 160 personas al aire libre, entre el aire libre y lo de adentro. Bien, ¿eso a partir ¿desde cuándo, Marcelo? Desde ayer ya está rigiendo eso. Perfecto. Se va a facilitar un poquito lo que era la parte que nosotros hacíamos, el permiso, se hacía el permiso, hoy sigue siendo igual, pero nos confirmaron que están trabajando en una aplicación que está muy avanzado, que es una aplicación a nivel local, que es un, digamos, como una doble funcionalidad, sirve para el prestador y sirve, lo puede utilizar el inspector. Entonces, vos cargas los números de documento de la gente y lo que, digamos, tiene de positivo y de interesante es que si hay alguien que tiene que estar, digamos, que tiene que estar guardado porque tiene contacto o figura así, aparece en esa aplicación. Ahora, tenés que cargar el número de documento de todos los invitados? Bueno, pero eso es lo que veníamos haciendo, Cecilia, parte de lo que estábamos haciendo. Antes se hacía el listado de los invitados y se mandaba con permiso la fiesta. Eso se sigue haciendo de la misma manera. Entonces, eso lo cargas directamente a esa aplicación y ahí te funciona. En eso estaban trabajando porque es una aplicación que también va a salir posiblemente para los restaurantes y bares. no sé cuándo pero se habló de ese tema también. Bien, o sea que a partir de ahora ya se pueden tener eventos con protocolos como siempre decimos, fiestas, sabemos que se realizan por todos lados, pero cuando se hacen en lugares que están habilitados con protocolo, siempre la fiesta es segura. Correcto, así sería, sí. ¿Sabés, Marcelo, si de igual manera interpreto que el decreto presidencial no habla de esto, también lo ha dicho Bianco, el jefe de gabinete, las discotecas no están habilitadas? No, 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 las discotecas no están habilitadas, todo lo que es bailable no está habilitado aún y bueno, también uno espera a veces con ansia el cambio de fase pero tengo entendido que por los números todavía estamos como un poquito lejos. Igual decir que no hay más fases bajo el sistema que conocemos. Claro, a ver, Marcelo, porque esta reunión que ustedes tuvieron fue en el día de ayer y el anuncio que hacen hoy desde provincia, desde nación, el de sacar el sistema de fase se hace en el día de hoy posterior a la reunión que ustedes tuvieron que veremos cuál es el cambio de escenario suponemos que será para mejor. Suponemos que sí, igual interpretamos que cada municipio por lo que nosotros tenemos contactos con colegas zonales y regionales y de todos lados que estamos tratando de estar actualizados con eso, es como que cada municipio toma su postura o su formato o su manera de proceder y da más o menos libertades, ¿no es cierto? Y bueno, también entendemos que en un momento el municipio de Tandil avanzó un poquito las medidas y como que también de provincia tuvo su represaria por decirlo de alguna manera y están como un poquito cautos por ese lado que, bueno, políticamente correcto y para la parte privada o para la parte de los prestadores es algo totalmente complicado porque no estamos pagando los platos rotos de algo que no. ¿Qué difícil, Marcelo, en este contexto vender un evento que no se sabe? Te averiguan para octubre y noviembre no sabes hasta qué hora, no sabes si se va a ampliar la cantidad de gente. Realmente, para el sector, tras que viene con una situación muy compleja poder vender un evento en estas circunstancias es muy difícil. Es así y, bueno, eso mismo lo estuvimos hablando y fue parte de lo que plasmamos en la reunión y la parte que más nos preocupamos porque ya venimos pasando por un muy mal momento, tal vez más decirlo, pero es más que obvio, desde marzo y es como que, digamos, tanta incertidumbre, seguimos con esa incertidumbre hacia adelante y es lo que ahí es cuando aparece y bueno, pero dependemos de la parte de salud y quedamos ahí en un varado en una complicación de que es más que difícil poder tomar ahí una decisión y bueno, también estamos sabiendo que bueno, hay que ponerle un poquito de, no sé, uno de su lado le pone su impronta y suponemos todos, suponemos, ojalá sea así y nos acompañe un poco todo esto que septiembre, noviembre estemos empezando ya a trabajar en condiciones un poco más amigables, ¿no es cierto? Si bien no se dan con todas las libertades por lo menos poder hacer eventos en todo sentido, más amplio de lo que podemos hacer ahora. efectivamente. Exactamente. Marcelo, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y el canal del eco, ha sido muy amable. Bueno, gracias Siliano. Muchas gracias. Gracias. Marcelo Herbón, referente de Apset, de la agrupación de proveedores de servicios para eventos de Tandil. Bueno, a partir entonces del día de ayer en nuestra ciudad se pueden realizar eventos siempre en lugares habilitados con permiso desde dirección de habilitaciones con los protocolos correspondientes y bueno, con un aforo de 80 personas en el interior y 160 para el exterior. 140 era el total en su momento cuando estábamos en fase 5, recordemos, en verano el sistema de fases es distinto, hay dos, general y reserva, pero reserva está como supeditado a los distritos que tienen más de 300.000 habitantes y donde la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80% o también se dé el 20% de contagios, bueno, ahí hay una cuenta más complicada. Y a ver, y esto, esta reunión con este permiso que se da desde el municipio fue en el día de ayer, hoy con el anuncio desde provincia, bueno, cambian las cuestiones lo cual uno hace pensar que se podría ampliar un poquito más, yo antes de, recién en el corte había dialogado con Javier Cangros director de habilitaciones y bueno, lo que están esperando es la letra chica, la letra fina de esto que se anunció. el decreto concretamente porque todavía no llegó. Exactamente, se anunció hoy por la mañana, pero esto que nos contaba Marcelo Arbón fue en el día de ayer, fue una reunión que se hizo con los prestadores y integrantes del municipio. por laومs. Sí,